¡La semilla! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es esto? Te diré algo. Parece una semilla grande. ¿Sabes qué hacer con una semilla, verdad, Pocoyo? ¿Qué les parece? ¿Eso se hace con una semilla? ¿Usarla como sombrero? ¡No! ¿Ponerla en tu bebida? ¿Les parece correcto? ¡No! ¿La siembras? ¡Sí! ¡Siembra las semillas! ¡Eso es correcto! Estoy seguro que dentro de poco algo muy hermoso crecerá de esa semilla. ¡Mmm! Parece que se toma su tiempo. Bueno, crecer lleva su tiempo. ¡Mmm! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Sucede algo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, ya veo! ¡Necesitas ir al baño! Nosotros cuidaremos la semilla. ¡Apresúrate! ¡Hola, pájaro dormilón! ¡Es una semilla hermosa, ¿verdad? ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Te sientes mejor, Pocoyo? ¡Bien! Porque hay algo que debo decirte. Es sobre tu semilla. ¡Pójaro dormilón! ¡Pójaro dormilón! Está bien, Pocoyo. Pójaro dormilón quería una merienda. Todo está bien ahora. ¡Pójaro dormilón! ¡Pójaro dormilón! ¡Oh, mira! Aquí está Lula. ¡Hola, Lula! ¡Oh, no, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh, santo cielo! Quizás, si todos gritamos juntos, podremos despertar a Pocoyo. ¿Listos? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Oh, ya veo! ¡Lula solo quería jugar! Bueno, eso seguro mantendrá tu semilla, salvo Pocoyo. ¡Hola, Pato! Ah, Pato, sé que eso parece un huevo, pero en realidad es... ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? Bueno, yo diría que tu semilla estará a salvo ahora, ¿Pocoyo? Nadie podría llegar a ella. ¡Oh, ya veo! ¡Qué hermosa! ¡Hola, Heli! ¡Ten cuidado! ¡Oh, esto no está bueno! ¡Oh, Pocoyo! ¡Eli no quería dañar tu flor! Y ahora está atrapada en tu trampa. ¡Oh, Cielos, Lula! ¡Parece como... ¡Más semillas! ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué crecerá de esas semillas? ¡Flores! ¡Muchas flores! ¡Es correcto! ¡Muchas, muchas flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y, por supuesto, hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo! Puedes ver las gotas de lluvia y la nieve al caer Sale a la terraza, vamos al balcón Abre bien los ojos, mira alrededor No hace falta ser un gran explorador Para descubrir tu planeta mejor Desde mi ventana veo a cartas de lluvia De noche en la luna veo a pared de la tarde Veo en los nubes, ojo que me asume Tengo desde tu ventana, dime qué ves tú Sale a la terraza, vamos al balcón Abre bien los ojos, mira alrededor No hace falta ser un gran explorador Para descubrir tu planeta mejor Sale a la terraza, vamos al balcón Abre bien los ojos, mira alrededor Ven a la ventana para descubrir Que vengo desde el mundo visto desde aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! ¡Vaya, Pato! Parece que alguien cerró el grifo del agua. ¡Vaya, Pato! ¡Vaya, Pato! ¡Vaya, Pato! ¿Podrías ir un poco más despacio, Pato? ¡Sí, exacto! ¡Una criaturita verde allí atrás! ¡Vaya, Pato! 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 ¡Qué bien! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Ah, perdona! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! Lula no está bailando. Le pica, pero... ¿por qué? A ver, tocó eso. Cosa que sí que es otro. Ah, Nina. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Oh! ¡Oh! Tienes pulgas. Por eso te pica. ¿Qué se podría hacer? ¡Oh! 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 ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así las pulgas pueden hacer fiestas sobre cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que le gustas, Pocoyo. ¡Oh! ¡Roberto! ¡Cose Kissy Bies! ¡Cosito su, Coyote! ¡Vista! ¡Cadiste tu sí, Kissy Bies! Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Este parece un buen sitio para empezar. Estas fresivallas parecen bastante maduras. ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresivallas? ¡Pato! ¡Cosro que sé que sí, Bies! ¡Ah, ah! ¡Cosro que sí! ¡Cochito su, Cío! ¡Vaya trabajo en equipo! ¿Lo ven? Okuyo encontró unas presiballas altísimas mientras saltaba. Creo que ahora ya están listos para cocinar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Encontraste los palos de la tienda Pero... esos son palos de golf Me temo que te equivocaste de bolsa, Pato No te preocupes, seguro que Pocoyo y Nina te ayudan, Pato ¡Ah! Encontraste los palos de la tienda ¡Mira, Pato! Un regalo para ti ¿A qué es mágico? Al final está siendo una acampada estupenda ¡Buenas noches a todos! 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 ¡Vaya! ¡El agua no tiene buen aspecto! ¡Buenos días, Bocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? ¡Oh! ¡Vaya! ¡El agua también está turbia! ¡Hola, Pato! ¡Ay! ¡Ten cuidado! La tuya también tiene un color bastante asqueroso. ¡Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente! ¡Hay que limpiar el agua del estanque y ya está! ¡Pobre pez! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Aa! ¡Oh! Muy bien, Eli. Muy bien, Pocoyo. Tú sí que estás reuniendo un montón de basura. Muy bien, Pato. En un instante, el estanque ya estará limpio. Lo hicieron todos muy bien, pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. Muy bien, lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. ¡Qué hermoso jardín! ¡Ey, qué flores tan lindas! ¡Flores! Así es. Son flores. ¡Yo planto! ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores, tienes que leer el libro, Pocoyo. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Planta! ¡Es una planta! ¡Regadora! ¡Regadora es una regadora! ¡Flores! Flores, 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 flores. ¡Ey! ¡San flores! ¡Muy bien! ¡Ah! Para que la flor crezca, tienes que plantar una semilla con mucho cuidado. Después, la riegas con agua. ¡Qué bien! ¡Un vaso con agua! ¡Oh, no! También necesita luz. ¡Muy bien, pato! Pocoyo, ¿no piensas que deberías cuidar tu semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! Pocoyo, ¿no piensas que deberías cuidar tu semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Oh, veo que te estás concentrando en ese dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Sigamos conectando los puntos! ¿Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un león! ¡Es un león! ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Pato! ¡Pato! ¡Tu flor! ¡Pato! ¡Tu flor! ¡Pocoyo quiere ver tu flor! ¡Flor mala! ¡Calma, Pocoyo! ¡No es culpa de la flor! ¡Pato te dijo que vieras el libro! ¡Así está mejor! ¿Me pueden decir qué es esto? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo lograste, Pocoyo! ¡Vamos a cantar! ¡Semilla! 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 ¡Regadora! 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 ¡Una regadora! ¡Soy! ¡Eres el sol! ¡La planta! ¡La planta! ¡Flor! 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 ¡Una flor! ¡Jardín! ¡Jardín! ¡Un jardín! Jugando al escondite Hola a todos ¿Qué dije? Uno, dos, tres Oh, veo Es un juego Están jugando al escondite Ocho, nueve, diez Pocoyo, ¿sabes qué tienes que hacer, verdad? No, no te escondas Tus amigos se esconden y tú tienes que buscarlos ¡Ya sé! ¡Lula! ¡Sí! Oh, Pocoyo ¡Sí! Sí, pero Lula no está jugando, Pocoyo ¡Pájaro dormilón! ¡Sí! ¡Ja, ja! Pájaro dormilón tampoco está jugando al escondite Tienes que encontrar a Eli, Pato y Pájaro Bebé ¡Ánimo! Debe ser fácil encontrarlos ¡Oh, no! Profesor Pato Hola, alumnos Presten atención El profesor Pato nos va a hablar sobre las posiciones Esta es una caja Y esta es una pelota La pelota está fuera de la caja ¡Fuera! Ahora, la pelota está adentro de la caja ¡Adentro! Ahora, la pelota está detrás de la caja Detrás Y ahora, está enfrente de la caja Enfrente Oh, Pájaro Bebé quiere decir algo ¡Cielos! Hoy aprendimos sobre las posiciones Gracias, profesor Pato Esta lección está aprobada por el profesor Pato ¡Eli! Ahí viene Pocoyo ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Detrás del árbol! ¡Rápido! No te des por vencido Pocoyo Sigue buscando ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Dónde se esconde Eli? Detrás de ti Está detrás del árbol ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Bien hecho! ¡Pato! ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡En la caja ¡Buena idea! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Dónde está Pato? ¡De atrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Animales! ¡Punto a punto! ¡Hola Pocoyo! ¡Oh! Veo que estás pensando en ese dibujo ¿Sabes qué es? ¡Conectemos los puntos para terminar el dibujo! ¿Y ahora Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¡Conectemos más puntos! ¿Ahora sí sabes qué animal es? ¡Terminemos el dibujo! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué? ¡Es un cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Oh no! ¡Ahí viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Oh! ¡Pocoyo! ¿Quieres que te ayudemos a encontrar? ¿Quieres encontrar a Pájaro Bebé? ¡No! ¡Yo encuentro! Veo que quieres encontrar a Pájaro Bebé tú solito ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Pájaro Bebé! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿A dónde se fue? ¡Eli! ¡Pato! ¡Pájaro Bebé! ¡Los encontraste a todos! ¡Hurra por el escondite! ¡Pato! ¡Vamos a cantar! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¡Escóndete! ¿Dónde está? ¡Fuera de la caja! ¿Dónde está? ¡Enfrente de la piedra! ¿Dónde está? ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Escóndete! ¡Busca! ¿Dónde está? ¡En la caja! ¿Dónde está? ¡Fuera de la caja! ¿Dónde está? ¡Terra de la piedra! ¿Dónde está? ¡Enfrente de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Escóndete! 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 Ocho en uno ¡Hola, Eli! ¡Oh! ¡Lo siento! Parece que Eli está jugando golf. Tiene un palo de golf y su bola de golf. ¡Y ahí está el hoyo! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo a qué juega Eli? ¡Golf! ¡Juega golf! ¡Yo juego! ¡Oh cielos! Un momento tranquilo con Pájaro Tormilón Hola, Pocoyo ¿Una bolsa de golf? ¡Bolsa de golf! ¡Pac! ¡Pac! ¡Una bandera! ¡Pac! ¡Una bandera! ¿A Pocoyo? ¡Green! ¡Adiós! Bien. Buenas noches. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Un palo de gol! ¡Es un palo de gol! ¿Y ahora le pueden decir a Pocoyo qué es esto? ¡Una bola de gol! ¡Es una bola de gol! ¡Muy bien, Eli! ¡Está muy cerca al hoyo! ¡Ups! ¡Yupi! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Tienes razón, Eli! ¡Eso no estuvo bien! ¡La Rueda de los Colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Rosado! ¡Bien! ¡Su trabajo es encontrar algo rosado! ¡Adelante! ¡Bien! 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 ¡Veamos las fotos! ¡Bien! 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 a decir Usas el palo y golpeas la bola y la haces centrar en el hoyo Bolsa Ollo Bola de gol Pantera Palo Usas el palo y golpeas la bola y la haces centrar en el hoyo Pocoyo Recicla Hola Pocoyo Hola Pato Hola ¿Saben qué es eso? Hola Eli Eli ¿Qué tienes ahí? Ah Tienes cosas para reciclar Botellas Las botellas van en la caneca de las botellas Botellas Latas Las latas van en la caneca de las latas Latas Periódicos Periódicos El periódico va en la caneca del papel ¡Yo! ¡Mi turno! Ahora Pocoyo va a reciclar Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Cuento! Ah Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes Érase una vez en la casa de la hormiga El dinosaurio y la hormiga hicieron una fiesta ¡Fin! Ups Después de la fiesta la casa estaba muy sucia De manera que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer y lavar los platos y aspirar La casa estaba muy muy limpia Entonces tuvieron otra fiesta Pero entonces la casa estaba sucia otra vez Por lo tanto tuvieron que barrer y lavar platos y aspirar Y la casa estaba limpia de nuevo Fin ¡Reciclar! Pulpo Pocoyo quiere reciclar tus cosas Pulpo dice que quiere esas cosas ¡Reciclo! Reciclar es bueno Pulpo ¡Botilla! ¡Lata! ¡Reciclar! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar Pulpo dice! ¡Ese maravilloso juego en el que todos hacen lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Jueguen con la pelota! ¡Así es! ¡Jueguen con la pelota! ¡Jugar con una pelota es divertido! Pulpo dice ¡Dibujen! ¡Vamos! ¡Dibujen en el piso! ¡Así es! ¡Dibujen! 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 Pulpo dice ¡Tomen fotos! ¡Así es! ¡Tomen fotos! ¡Muy bien! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡Hora de reciclar! ¿Alguien puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? ¡Botilla! ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Así es! ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esa caneca? ¡Latas! ¡Latas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Alguien le puede decirle a Pulpo que va en esta caneca? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Correcto! ¡Recicla! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Reciclar! ¡Ay, ay, ay, ay! Cada cosa va en su lugar de reciclar periódicos, botellas y latas ¡Pareía en la cancha! ¡Vamos! ¡Bonética! ¡Placha! ¡Canteca de beets! Reciclar, reciclar, cada cosa va a ser un lugar de reciclar, periódicos, botellas y latas. En la huerta Hola a todos ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates y lechuga y... ¿qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! El jardín se ve delicioso ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca! ¡Busca! ¡Eli! Pocoyob quiere que busques una palabra en la computadora ¡Plantar! 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 ¡Eli está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más! 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 ¡Regar! Pocoyob quiere que busques la palabra regar ¡Miren! ¡Pato está regando las flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de recoger los vegetales? Eli dice que deben recoger los tomates primero ¡Los tomates! ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! ¡Por lo menos las zanahorias siguen ahí! ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡A perseguir los vegetales! ¡Oh, cielos! ¡Animales! Punto a punto ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo! ¡Te estás concentrando en el dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¡Je, je, je, je! Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Una araña! ¡Correcto! ¡Esto es muy extraño! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuga! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales. Solo querían hacer una ensalada para ustedes. ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Vamos a cantar! Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo muchos tomates. Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo pares, lechugas. Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo zanahorias. Voy a recar todos mis vegetales para comerlos luego. Tomate, lechuga, zanahoria, huerta, cantar, regal. Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo muchos tomates. Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo pares, lechugas. Soy un granjero, tengo una huerta, y tengo zanahorias. Voy a recar todos mis vegetales para comerlos luego. De pesca Hola, Pocoyo. Hola, Paz. Perdón. Hola. ¿Qué hacen en ese brote? ¡Pescar! Ah, veo. Están pescando. Red. Tienes una red de pescar, y una caña de pescar. Oruga. Y Oruga va a ayudar. Maravilloso. Ahora, tenemos que esperar. El Profesor Pato Vamos, alumnos. Presten atención. El Profesor Pato dice... Esto es un barco. Un barco. Este es un bote. Un bote. Este es un faro. Un faro. Un faro. Pájaro Bebé, ¿puedes decirme qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Es un faro! Hmm. Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir. ¡Faro! ¡Ah! Maravilloso. Ahora sabemos sobre los barcos, botes y faros. Gracias, Profesor Pato. Esta lección fue aprobada por el Profesor Pato. ¿Alguien le puede decir a Oruga qué es eso? ¡Pes! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle al pez qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir al pez qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren, chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato, Pato! ¡Pes! ¿Una bota? ¡Pes, Pato! ¡Pes! ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil. ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ciez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! ¡Parece que Pato está listo para ordenar! ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh, cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh, cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Vamos! ¡Pato y Pocoyot! ¡No están enojados por eso, ¿verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! ¡Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca! ¡Con mi caña de pesca! ¡Para agarrar peces! ¡Uso mi, uso mi rey! ¡Uso mi rey! ¡Añar pesca! ¡Re! ¡Re! ¡Vamos! 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 ¡Paro! ¡Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca! ¡Con mi caña de pesca! ¡Para agarrar peces! ¡Uso mi, uso mi rey! ¡Uso mi rey! ¡Piratas! ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están diferentes. ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! ¡Son piratas en busca de un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento. Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla. ¡Se fue en un barco! Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió a un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces empezó a nadar. Cuando llegó a la isla, llamó a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también. Entonces la hormiga se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió en un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces la hormiga comenzó a nadar. Cuando la hormiga llegó a la isla, hicieron un hermoso castillo de arena. ¡Y se divirtieron mucho! ¡Fin! Nuestros piratas siguen buscando el tesoro. ¡Oh! Creo que Pato ve algo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Uso el telescopio! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstro! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? Bien, veamos sus fotos Una tienda de acapar naranja Una bandera naranja Un bloque naranja Bien, sigan buscando cosas naranjas Una zanahoria Sí, es naranja Una llave naranja ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígena naranja! ¡Un alienígena naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirata, Pocoyo! ¡Vamos a cantar! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un telescopio Somos pequeños piratas Navegamos con nuestra bandera Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas Buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Bones! Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas Buscando tesoros Suspirando por el telescopio Una solución perfecta ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Vieron eso? ¿Saben qué era? ¿Quién puede decirle a Pocoyo ¿Qué es? ¡Es una llanta vieja! ¡Una llanta! ¡Es correcto! ¡Es una llanta vieja Que alguien ha botado! ¿Qué es esto? ¿Un reloj de alarma dañado? ¿Qué harás con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Lo estás botando! ¡Bien! ¿Por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pájaro Tormilón Quiere deshacerse de un poco de basura ¡Bien! Parece que todos quieren hacer lo mismo Limpiar puede ser divertido Ciertamente es una buena sensación salir de toda esa basura ¿Qué es esto? ¿Oruga? Vaya Me temo que tu puerta se ha ensuciado un poco ¡Pato! Acabas de arrojar la basura al mar ¿Huelen bien esos huevos, Pulvo? ¡No me vas, huelre! Lo sé, Pulvo A nadie le gustan sus huevos sucios ¿Cómo se desharán de todas esas cosas? ¡Cielos! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo Claro que no me gusta cuando la basura cae del cielo sobre mis bloques ¿A quién le gustaría que aterrizara una pila de desechos donde están jugando? ¡No! 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 ¿Qué haces, Pocoyo? Oh, ya veo Decidiste seguir la basura para saber adónde va ¡Buen plan! ¡Pi, pi, pi! ¡Voy! 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 La basura va y vuelve Porque cada uno se la arroja al otro Arrojar la basura no parece ayudar, ¿no es así? Pero, ¿qué podemos hacer? Creo que Pocoyo ha encontrado una forma de resolver el problema ¿Qué solución tan ingeniosa? En lugar de arrojar la basura han ideado como reutilizarla ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, sombrero! ¡Oh, miren! Aquí viene Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh! 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 ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué es lo que sopla tanto? ¡No! ¡El viento! ¡Ah! 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 ¡No! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Pato! ¡Por favor! Me gustaría ayudarte, pero no puedo si no me dices qué sucede. ¿Qué quieres decir, Pato? ¿Crees que tu cabeza se ve cómica sin tu sombrero? ¡Pato! 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 Bueno, debo decir que ese nido es maravilloso. ¿Irás a jugar ahora? ¡Pacho, pacho! Pacho, 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 pacho. ¡Pato! ¡Juguemos! Ese es el problema con sombreros de nubes. Se van flotando. ¡Pato! ¿Estás seguro que quieres utilizar una maceta de flores como sombrero? ¡Cielos! ¿No te pareces a ti? ¡Claro que no! Es un poco extraño. Eso te hace lucir... Esto se vuelve ridículo. Digámosle todo zapato que se detenga. ¡Detente! ¡Detente, pacho! Bueno, supongo que eso funcionará como sombrero, pero de verdad te ves bien sin uno. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre pato! ¡Está alterado! ¡Pacho! ¡Bajo! ¡Pacho! ¡Pacho! No teme que te rías de su cabeza, Pocoyo. Ya sabes, Pato, todos tenemos cosas que no nos gustan. Ellie dice que ella cree que sus orejas son muy grandes. Y Pájaro Bebé desea que no sea de un color tan cómico. ¿Y tú qué, Pocoyo? Muy pequeño. Y Pocoyo cree que es demasiado pequeño. ¿Yo? Bueno, en cuanto al rostro, soy perfecto. En realidad, no, soy demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por quién eres, no por tu aspecto. ¿Qué piensan? ¿Todavía les gusta Pato, aunque no lleve su sombrero? Sí, sí. Te queremos, Pato. Aún sin sombrero. Pato, juguemos. ¡Jurra por Pato! Y su cabeza descubierta. ¡Jurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Jurra por Pato! ¡Jurra por Pato! Pato bajo el agua. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Ellie! ¡Hola, Pato! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, ya veo! Pato puso su alarma. ¡Eso es extraño! ¿Empacando? ¿A dónde vas, Pato? ¿Irás a visitar a tus amigos pulpo y ballena en el fondo del mar? ¡Qué divertido! ¡Buena idea! ¡Necesitarás todo eso a dónde vas! Se preguntarán qué planea Pato. ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Ellie a dónde va Pato? ¡A visitar a Pocoyo y a Ellie a dónde va Pato! ¡Al fondo del mar! ¡Adiós, Pato! ¡Diviértete! ¡Jugar con los amigos bajo el agua! ¿Qué podría ser más divertido? ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¡Qué bueno jugar atrapada! ¡Es difícil atraparla en el fondo del agua! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué jugarás? ¡Ah, tu trompeta! ¡Esto debe ser divertido! ¡Oh, vaya! Aparentemente, las trompetas y el agua no se llevan bien. Aquí hay algo con que te puedes divertir. ¡Un cuento de historietas! ¡Oh, vaya! ¡Se dañó! ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¡Estar debajo del agua calma hasta tus enfados! Temo que Pato no se divierte tanto como esperaba. ¡Ah! ¡Ah! Nada como una buena comida para alegrarte. ¿Verdad, Pato? ¡Ah! ¡Ese plato sí que es interesante! ¿Espagueti de algas marinas? ¿Pato quiere saber si les gustaría comer un poco? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Cómelo tú! No, no, no. Yo ya comí. Creo que tendrás que hacerlo tú, Pato. ¡Buen trabajo, Pato! Oh, vaya. ¿No te irás, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes funciona y no te gusta la comida aquí? Supongo que extrañas tu casa. Parece que ballena te dará un paseo antes de que te vayas, para mostrarte lo divertido que puede ser el mar. ¡Esto parece divertido, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wee! Hay algo más que ballena quiere mostrarte antes de que te vayas, Pato. ¡Una burbuja! Mira eso Puedes jugar pelota aquí Igual que en casa ¿Qué es esto? ¿Esponja? ¿Un trampolín de esponja? ¡Qué divertido! Parece que Pato se divierte mucho ¿Qué te parece? ¿A Pato le gusta el mar después de todo? ¡Bien divertido! ¡Le gusta! ¿Qué es esto? ¿Un cascarón gigante? ¿Qué hay adentro? ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hurra por gustarles las nuevas cosas! ¡Y hurra por los amigos marinos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Burbujas! ¡Allí está Lula! ¡Hola Lula! ¡Oh! Me pregunto, ¿qué mira? Está muy emocionado, ¿no es así? ¡Oh, miren! ¡Una burbuja! ¡Es lo que Lula esperaba! ¡Cuidado Lula! ¡Puedes reventarla! ¡Oh, vaya! ¡Las burbujas son fáciles de reventar, Lula! ¡Está encima de ti, Lula! ¡Rápido! Ya saben, ¿dónde hay burbujas? Tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Sabe alguien quien está haciendo esas burbujas? ¡Pocoyo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Es Pocoyo! ¡Y Eli también! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Así que eras tú haciendo las burbujas. ¡Burbujas! ¿Puedes mostrarnos cómo, Pocoyo? ¡Correcto! Así que pones el aro en el líquido y entonces soplas para hacer las burbujas. ¡Es estupendo! ¡Burbujas! Eli quiere intentar hacer burbujas. ¡Oh! ¿No son fabulosas las burbujas? ¡Oh! ¡Esa es grande! ¡Bien hecho, Eli! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Oh, vamos! ¡Esperen un minuto ustedes dos! ¡Oh, vaya! ¡Pero nos divertíamos mucho! ¡Miren al pobre Lula! ¡Quieres seguir jugando con burbujas! ¡Oh, ¿no puedes hacer algunas burbujas para Lula, Pocoyo? ¡No, burbujas! ¿Y tú qué, Eli? ¿Una burbuja para Lula? ¿Una burbuja para Lula? Creo que Lula extraña las burbujas. Lástima que no hay más burbujas. ¡No hay nada que hacer! ¡Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula! ¡Y tampoco puede Eli! ¡Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas! ¡Y Eli no puede hacer burbujas sin el aro! ¿Puede alguien ayudar a Pocoyo y Eli a resolver cómo hacer más burbujas? ¡Compartir! ¡Deben compartir! ¿Compartir? ¡Esa es una buena idea! ¡Eso está mejor! ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Pocoyo y Eli! Están compartiendo. Y juntos hacen burbujas para Lula. Parece que es más divertido jugar con los amigos cuando se comparte. ¡Pregúntenle a Lula! ¡Hurra por Pocoyo y por Eli y por Lula! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La Flor Musical ¡Oh, vaya! Ciertamente, es un día caliente aquí en el mundo de Pocoyo. ¡Oh, y mira! Allí está Eli. Parece que está tratando de mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo hoy? Mmm, es extraño. Por lo general disfruta de la temperatura en un día caliente. ¡Ya sé! Tal vez está con Pato. ¡Nos vemos, Eli! ¡Y allí está Pato! Creo que Pato también trata de mantenerse fresco. Pato, ¿has visto a Pocoyo? ¡Oh, lo siento, Pato! Pero, ¿fue eso un no o un... Lo siento, Pato. Todavía no entendí. Está diciendo... Bien, seguiremos buscando entonces. Lamento haberte molestado, Pato. Me pregunto en dónde puede estar Pocoyo. ¡Oh, allí estás por fin! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Y mire, es la flor musical de Pocoyo. ¡Las, música! Pocoyo ama a su flor musical. ¿Sabías? Yo creo que Pocoyo tiene la única flor musical en todo el mundo. Parece que está vacío, Pocoyo. ¿Más música? Sí, sería agradable escuchar más música, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que tu flor toque más música si tu regadera está vacía, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar, Pocoyo? ¡Trae más agua! ¡Más agua! ¡Oh! Parece que el grifo del agua se ha secado en este calor también. Por lo menos llenaste tu regadera para tu flor. ¡Clar! ¡Pobre Pato, debe estar muy sediento! ¡Oh, Pocoyo! ¡Es muy amable de tu parte! Dando un poco de agua a Pato. ¡Pobre Pato, Pocoyo! ¡Pobre Pato, Pocoyo! ¡Pobre Pato, Pocoyo! Me pregunto... ¿Qué planea ella? ¡Oh, ahora veo! ¡Elie tomará un baño agradable y refrescante para calmar el calor! ¡Qué buena idea! ¡No hay nada que le guste más a un elefante que un baño refrescante! ¡Oh, vaya! ¡No queda agua! ¡Oh! ¡Eli no podrá bañarse! Y ella lo esperaba con tanta anticipación ¡Oh, Pocoyo! ¡Qué buena idea! ¡Tú sí que hiciste a Eli sentirse mejor! ¡Pero no deberíamos ver acerca de tu... ¡Lad! ¡Oh, vaya! Parece que Pocoyo usó toda su agua ayudando a sus amigos ¡Ahora no hay agua para su flor! ¡Oh! No te preocupes, Pocoyo, tal vez alguien te ayudará Creo que alguien puede estar en camino en este momento ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli y Pazos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es muy bueno! Pero creo que la flor necesita más que... ¡Ah! ¡Ladies! ¡Musica! ¡Oh, bien! ¡Miren eso! Parece que cuando los amigos se ayudan entre sí Cosas mágicas pueden suceder ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vámonos de acampada! ¡Hum! Me pregunto... ¿En dónde puede estar Pocoyo? ¡Allí está! ¡Volando en el Bamush! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace Pocoyo ahora? ¡Oh! Parece que Pocoyo quiere mostrarnos algo ¿Qué es, Pocoyo? ¿Qué es eso, entonces? ¿Alguien sabe qué es? ¡Es una tienda! ¡Una tienda! Sí, puedes dormir afuera en una tienda Se llama acampar ¿Vamos a acampar, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! Bien, ¿no es esto emocionante? ¿Pero alguien más irá con nosotros? Sé quién es ese Pato también vendrá a acampar ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿Crees que, de verdad, necesitamos eso? ¿Tienes equipaje, Pato? De verdad, no creo que haya una tienda de baño ¿A dónde vamos? ¡Oh, vaya! ¿Cuándo aprenderé? Así que, ¿me atrevo a decirlo? ¿Es eso todo, Pato? ¡Oh, bien! ¡Oh, acabo de darme cuenta! Tenemos todas esas cosas en el mamuch Y no hemos empacado nada para comer ¡Oh, cielos! Bueno, tal vez ahora podamos irnos ¡Hola, Hely! ¿Qué piensas traer en el viaje, Hely? ¿Es eso? ¿Sólo tu osito? ¡Oh, esas son buenas noticias! Creo que estamos listos ¡Pon tu osito a bordo, Hely! ¡Y vamos! Temo que tal vez pusimos demasiado en el mamuch Creo que pesa mucho para despegar Pocoyo, Pato ¿Qué les parece que debemos hacer Para que el mamuch vuele de nuevo? ¿Alguien puede ayudar a estos infelices campistas? El mamuch es demasiado pesado para volar ¿Qué pueden hacer para que el mamuch despegue? Sacar algo Dejar algo ¡Oh, es una buena idea! Pocoyo cree que sería bueno Si dejas tu tina de baño Y Pocoyo Tal vez puedas dejar la nevera ¡Oh, vamos, vamos! Todos Temo que todos tendrán que dejar algo Solo miren a Hely Dejando su único objeto Ella entiende que este viaje para acampar Es para que pasemos tiempo juntos Hagan un esfuerzo ¡Oh, cielos! Pocoyo ¿No crees que tú podrías dejar algo? Así está mejor Y miren eso ¡Éxito! ¡Está volando! ¡Lo logramos! ¡El mamuch está despegando! Bien Logramos que el mamuch despegara Por lo menos Pero parece que se ha ido a acampar Sin nosotros ¿Sabes, Pocoyo? Tal vez no puedas ir muy lejos En tu viaje para acampar Ahora que el mamuch se ha ido Pero tal vez No tengas que hacerlo Tienes a tus amigos contigo Y todas tus cosas Bueno, mira eso Parece que a veces Es tan de agradable quedarse a acampar Como ir a acampar Siempre que tengas Todo lo que necesitas Tus amigos ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto!